¿Alguna negra que hayas vivido con alguna artista? ¿Alguna entrevista que te haya salido mal? ¿A nosotros nos ha pasado que hemos ido a grabar y no llevamos las memorias? Bueno, a mí me hizo llorar un empresario, pero sí, Moisés Selman, porque todavía me dice que mis lágrimas hacían valido la pena. Era la desesperación porque me dijeron que me iba a dar la entrevista, en Chetumal, a propósito que iba a abrir la plaza de las Américas. Finalmente dijo, yo no doy entrevistas, me voy con todo mi equipo de fotografía, no me dejaban entrar a la plaza hasta que después de 15 minutos se me ocurre que era periodista y digo que venía de prensa y mi fotógrafa estaba histérica, llorando y no teníamos coches, o sea, todo en adversidad. Y yo ya de desesperación me agarró del brazo y dije, no, yo no sé, pero usted me va a dar la entrevista en mis ojos así como Candy y Remy. Y él se descontroló tanto que hasta hizo que me diera la entrevista el señor Ramírez de Cinepolis, que en paz descanse. Y sí, cada vez que me ve, me dice, ¿vale una pena tus lágrimas? Yo creo que sí. Y mucho. Y mucho.